Y ven mi gente linda de Full Deporte desde las instalaciones del Colegio San Francisco de Asís, Caima, Arequipa, Perú, reportando el importante torneo macro regional del sur. Y va a ser un evento muy importante donde vamos a tener diversas categorías, vamos a estar interactuando con muchos de los jugadores, también con los árbitros organizadores de este evento. Y bueno mi gente linda, hi, diciendo presente en estos eventos, nuestra comunidad de Full Deporte y espero se disfruten de esta entrega Full Deportiva, ajedrez arequipeño, torneo macro regional del sur. Hola, hola mi gente linda de Full Deportes, por acá Elías Santana, Robella 6333, en esta oportunidad conociendo una importante moalea de torneo híbrido. Y bueno, interactuando también con el árbitro profesor Cutipa. Un placer. Cuéntenos profesor Cutipa sobre este tipo de torneo. Bueno, ahorita los niños están participando para poder clasificar a la instancia siguiente que es el Campeonato Nacional de Ajedrez, que se va a realizar en la ciudad de Lima del 22 al 26 de febrero. En este tipo de modalidades híbridas, como estamos observando, nuestros deportistas cuentan con una plataforma virtual que es supervisada por otros árbitros también de sedes diferentes que son de Apurímac, Madre de Dios, Puno, Cusco, Moquegua, Tacna y Arequipa. Somos así siete sedes que participamos para la clasificación de los deportistas que representarían a nuestras ciudades y también en sus diferentes categorías. ¿Qué categorías estamos en este momento acá viendo participar? Estamos desde la categoría sub 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. En la sub 6 incluso ya tenemos niños que pueden lograr ingresar a Podio Nacional. Qué bien. Ahora, háblenos un poco de las ventajas de este tipo de torneos híbridos que salen un poco del esquema tradicional. No vemos los clásicos tableros de ajedrez. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, todo esto ya se venía llevando ya hace algunos años las plataformas híbridas, pero con este tema también que tuvimos de la pandemia, se ha fortalecido bastante lo que vienen a ser las plataformas virtuales que la misma FIDE está avalando. Ya la plataforma que actualmente están utilizando los niños es la plataforma Tornelo. Es una plataforma que la misma federación trabaja con bastantes torneos. Incluso ya ha habido mundial de ajedrez híbrido y ahora lo que nos beneficia es que de repente en algún tema social como estamos pasando ahora, los niños ya no van a viajar, digamos, a diferentes ciudades, sino desde un solo lugar pueden jugar supervisados también con cámaras, supervisados con capturas de pantalla, supervisados también con los mismos árbitros que están en otras sedes, que sus partidas evaluadas sean, digamos, correctamente jugadas. Claro, me imagino que en otra sed igual hay un árbitro así como usted, velando, bueno, para evitar algún tipo de trampa electrónica, uso de motor, todo eso, ¿no? Sí, es correcto. O sea, todos venimos siendo parte de la organización de este evento macroregional sur. Hemos sido capacitados. También el árbitro principal viene a ser de nacionalidad venezolana, que es el quien supervisa toda la competencia, ¿no? Entonces estamos con lo mejor en tecnología para este tipo de competencia. Y bueno, mi gente linda, aprovechando de que estamos acá con un árbitro fides, ¿qué mejor que un experto en la materia para que nos hable un poco de estas curiosidades del arbitraje, como lo son los sistemas de desempate en un evento suizo, que un evento suizo se caracteriza porque, bueno, básicamente ganadores van con ganadores, perdedores con perdedores, ¿no? Háblanos un poco de esos sistemas de desempate ahí. Sí, bueno, en el ajedrez viene a ser un sistema suizo un tipo de pirámide donde los mejores se van enfrentando siempre en las finales y en las siguientes fases de cada ronda. Actualmente en este torneo estamos con un sistema suizo a siete rondas. Y si de empatarse los puntajes vamos a recurrir a los sistemas de desempate que nos otorga el sistema SwissManager, que es la plataforma también de torneos de la FIDE. ¿Y cómo ponemos este tipo de programación de desempate? Primero, ver si los jugadores han estado en pleno torneo jugando. Y si alguno de ellos ganó en partida, entonces él sube arriba. Entonces ese viene a ser nuestro primer sistema de desempate. Luego, nuestros siguientes sistemas de desempates, en este tipo de torneos, tenemos, por ejemplo, el mayor número de victorias, ¿no? Digamos, podemos hacer puntajes, pero también los puntajes los podemos hacer empatando. Quien haya tenido más puntajes, pero ganando, sube también al ranking. También tenemos... ¿Cómo sería ese caso de mayor número de victorias? O sea, digamos, ¿no? Tienes tres puntos tú, pero esos tres puntos los has hecho ganando partidas. Mientras que otro participante seis partidas empató, y el empate cuenta como medio punto. Entonces también va con tres puntos directos, pero como no ganó las partidas, empató. Entonces tiene tres puntos, igual que tú, pero tú ganaste tus partidas, entonces tú subirías. Ya, perfecto. Por victorias, por victorias. Bastante justo, me parece. Sí, bueno, las victorias al final no se tienen que un poco premiar, premiar las victorias. También tenemos el tema de los buchos. El sistema buchos, digamos, que tú juegas con cinco participantes diferentes, y esos cinco participantes diferentes van a ser un puntaje cada uno de ellos. Entonces, esos puntajes que te van a dar todo ese grupo es tu buchos. Tus rivales te van a dar su puntaje final. Entonces, siempre cada participante va a jugar con diferentes oponentes, y esos diferentes oponentes nos dan el puntaje de ellos, y ese viene a ser nuestro buchos. Claro. También me parece bastante justo, porque es como que una muestra de que uno jugó con jugadores fuertes, se hicieron bastante puntaje. Entonces, sí, bastante interesante. ¿Y otro? Menor de edad, ¿no? También hay por ahí un privilegio para, digamos, yo tengo siete años, el otro niño tiene ocho años, ¿no? Entonces, yo soy menor y tengo esa desventaja de años de entrenamiento. Entonces, por ahí también se le da un bono del sistema de desempate a los menores de edad, o a los menores por año o por mes de nacimiento, ¿no? Ellos también suben al ranking también. Bueno, mi gente linda, toda una ciencia de esto, de los sistemas de desempate en un sistema suizo. Muchas gracias a profesor Cutipa por la receptividad brindada. Y bueno, mi gente linda de Fútbol Deporte, espero que se han disfrutado de esta entrega. También tenemos acá el talento infantil de las edades peruanas, haciendo presencia en este torneo. A ver, ¿cómo son sus nombres? Alejandro. Samin. Diana. A ver, mira, ¿qué edad tienes? A ver, ¿qué categoría estás jugando? Tengo nueve años y estoy en sub-10. Sub-10, ¿tú? Tengo siete años y estoy en sub-8. Sub-8. Tengo nueve años y estoy en sub-10. Y a ver, ¿y cómo les está yendo en este torneo? Cuéntanos, ¿cómo te está yendo? A mí me está yendo bien, como dice Bobby Fischer, ayuda a tus piezas y ellas te ayudarán. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan bonita! A ver, ¿y a ti cómo te está yendo? Más o menos. Sí, y cuéntanos, ¿cómo se siente en este torneo híbrido, donde no hay un tablero de ajedrez, no tienes a tu rival al frente, a todo es online, ¿cómo te sientes ahí en este tipo de torneo? Un poco nervioso. Y a ver, ¿y tú, Samin, cómo te sientes? Bien, solo que esto, estoy un poco molesto, es que esto, debería ser, en vez de esto, debería ser esto, presencial. Todo presencial, ¿no? Te gustaría más, ¿no? Bueno, aquí tenemos a uno que le gustan más los torneos presenciales, a ver, quiero que le envíen un mensaje a todos esos niños que nos pueden estar viendo para motivarlos, ¿ah? Véales un mensaje a esos niños así como tú, que te están viendo y quieran practicar también el ajedrez. Es que el ajedrez es divertido, es como una guerra de mentes. Ok. En la que juega un blanco y un negro, como el villano y el bueno. Y el ajedrez es muy divertido, muy dinámico. Con él te puedes pasar horas jugando. Claro. Es todo lo que tengo que decir. Chévere, a ver, y un mensaje para esos niños que nos están viendo, ¿ah? Para que practiquen este deporte. Ah, esto. El ajedrez es un deporte para inteligentes. Los más inteligentes para el ajedrez. Los que no saben tanto no van, pero los que son inteligentes van. Bien, y tú, dale un mensaje para esas niñas que nos pueden estar viendo, que practiquen el ajedrez. Que practiquen para que tengan buenas notas en sus estudios, porque el ajedrez ayuda también con las matemáticas. Muy bien, buenas opiniones acá de estos pequeñines. Espero que se han disfrutado de esta interacción, mi gente linda. Conociendo más rostro de la agedrez arequipeño, en esta oportunidad con el joven atleta Alessandro Sumaria. Un fuerte jugador. Háblanos, Sumaria, ¿cómo te está yendo en este torneo? Bueno, ni muy bien, ni muy mal. O sea, siempre se va, a veces en el cual se va a ganar, se va a perder, ¿no? Pero la cosa es no desanimarse y seguir jugando. Ahorita, bueno, ahora último he logrado ganar mi partida, ¿no? No digo que es fácil. Siempre es complicado. Hay que tener respeto con sus oponentes y por sobre todo tener en cuenta no confiarse. Ya que en cualquier momento te puede llegar a sorprender. Sumaria, ¿cómo te sientes ante esta modalidad de torneo híbridos? ¿Ok? Donde no es lo tradicional de tener un jugador ahí al frente, sino que estás jugando de forma online. Cuéntanos de eso. Bueno, es un poco interesante, ya que es la primera vez que he jugado así de manera híbrida. O sea, he jugado torneos online, ¿no? Pero desde mi casa. Así que esto de ir a otro lado para que vigilen mientras yo juego así online, es un poco raro. Pero en sí no dificulta mucho, ya que no hay diferencia, claramente, ¿no? Claro, o sea, para mí no hay diferencia. Yo simplemente irse a un lugar y listo, conectarse. Simplemente jugar y ya. ¿Qué piensas de las trampas online? ¿Qué piensas de eso? Si tuvieras la oportunidad de utilizar algún motor en un torneo online, ¿lo usarías? ¿O de plano estamos totalmente en contra de las trampas online en ajedrez? No, yo estaría sinceramente en contra. Porque esto del deporte de la ajedrez es más que todo para tener en cuenta tu entrenamiento y tu esfuerzo. Si, por ejemplo, tú estás jugando sobre cualquier juego y de repente descubres que todo tu esfuerzo fue en vano, no más porque el otro utilizó algo que le ayudó, ya sea una especie de audífono o algo que le estaban pasando jugadas por medio de una máquina, pues te vas a sentir, además de enojado, además indignado. O sea, te esforzaste para ganar el torneo, pero terminan ganándote sin que el otro se haya esforzado simplemente con una máquina. Exacto. O sea, la cosa que es tener en cuenta tu propio esfuerzo y saber jugarlo con tus propias variantes, tu propio pensamiento. Así que eso de trampas yo diría que estoy en contra completamente. No me da bien eso de que al instante trampas, no, no acepto eso. Muy bien, y ya para cerrar, Sumaria, un mensaje a la juventud que nos está viendo para que los motives a practicar el fascinante deporte de ajedrez. Bueno, antes que nada hay que saber. El ajedrez más que todo, varios lo pueden considerar como una especie de juego o un pase de pasatiempo. Puede ser así para algunos, ¿no? Pero para otros, como varias veces han dicho varios jugadores grandes, es un arte, una ciencia en el cual el jugador se va a enfrentar a otro. Una especie de duelo de mentes. Esto te va a enseñar a pensar, a tener mejor decisión y una gran paciencia, más que todo. Ya que en el juego, como en la vida, va a haber una gran cantidad de opciones en las cuales tendrás que escoger la que mejor te parece. Y si al final te equivocas, pues aprender a no arrepentirte, sino simplemente aceptar tu error, aprender de ello y seguir adelante. Así que yo digo, yo recomiendo jugar el ajedrez. Les va a servir mucho. Bueno, mis gente linda de Fútbol Deportes, conociendo el rostro del ajedrez arequipeño en esta oportunidad con el joven atleta Christopher Cutipa de la categoría sub-18. Cuéntenos, Christopher, ¿cómo te está yendo en este torneo? Me está yendo bien. Estoy jugando con jugadores fuertes que fueron campeones nacionales. Es un gusto jugar con jugadores que tienen experiencia, ya que me dan más experiencia a mí. Así que puedo decir que este torneo está muy bien y que se me para que los otros jugadores aprendan mucho sobre este torneo. Cuéntanos, ¿cómo te sientes en esta modalidad de torneo que no va con lo tradicional? No están los tableros, no tienes al otro rival al frente, juegas en tu laptop, en la computadora. ¿Qué se siente? O sea, cuéntanos tu experiencia, cuéntanos un poco de eso. Es interesante en sí jugar en laptop, etcétera, ya que hay como cierta forma de jugar algunos que te miran, te ponen nervioso. Claro, no sé con qué igual. O sea, es como que ahí estás como más centrado en tu partida, no tienes a un rival que te puede mirar o que se puede levantar para intimidarte o golpear el reloj fuerte para meterte miedo. Te juegas ahí y te concentras, ¿no? Chévere. Y bueno, ya para cerrar, un mensaje para la juventud que nos está viendo en relación a la práctica del ajedrez. Para los que juegan al ajedrez no importa que ganes o piandas, si piandas se siente frustrante, ya sé, pero hay un dicho que dice, se aprende más prendiendo que ganando, así que juega nomás. Si piandas sigue, no te pongas triste, enojado, tú siempre con ánimos arriba y sigue nomás. Y bueno, conociendo el rostro femenino del ajedrez peruano, acá con la fuerte jugadora Sumaria Nicole. Nicole, ¿qué categoría estás jugando? Sub-18. Sub-18, ¿y qué tal? ¿Cómo te está yendo en este torneo? Cuéntanos. Bueno, hay jugadores fuertes, se tienen que luchar para ganar. Cuéntanos, Nicole, ¿cómo te has preparado para este torneo? Bueno, practicando, entrenando estrategia, táctica. Un mensaje, Nicole, para todas estas chicas que nos están viendo que pueden decir, no, el ajedrez es algo aburrido, no nos gusta. Mira, aquí tienen una muestra de una chica jugadora de ajedrez y muy fuerte. Un mensaje para estas chicas que nos pueden estar viendo. Bueno, pues que al igual como los hombres, las mujeres también pueden jugar y pueden llegar a tener un gran nivel. Y bueno, mira, si habíamos visto Talento Infantil, mira esta pequeñita. ¿Cuántos años tienes? Cinco y seis. Pero tengo cinco. Cinco, y estás jugando la categoría entonces Sub-6. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece este torneo así jugando en la computadora? Bien, pero acá no me parece bien porque a mi mamá no me le cae cucar acá con mi cuquete, pero tengo que cucar a querer. Claro. Mira, ella juega fuerte. A ver, explícanos un poco el movimiento de las piezas. A ver, ¿cómo se mueve el alfil? En el, en la diagonal. Diagonal, ¿no? ¿Y el caballo? En el enroque. ¿Sabes el enroque? Sí. Muy bien. Y a ver, ¿y cómo se mueve? El que primero te mueve el alfil y le pega la torre. Claro, tienes que agarrar primero el rey y después la torre, ¿verdad? Y a ver, ¿has ganado alguna partida en este torneo? ¿Estás ganando? Ahorita, ahorita no, pero le tienen para ir a cucar y voy a ver que es ganado, tío, no. Muy bien. Bueno, mi gente, cinco añitos incursionando en este deporte. Bueno, te deseo dará todos los éxitos y todas las bendiciones para que sigas avanzando. Chócala. Aquí, puñito.